No siento dolor Camina ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! Eres mi hija amada En quien mi alma se complace Dice el Señor Yo te traje Y te escogí Y te sano Miren como Ella vino sin poder caminar Ella vino con esta muleta Y algo sucede Mira sus pies Mira, mira la presencia Mira, mira, mira Miren el poder de la resurrección Levántate y anda Mira, mira, mira la corriente del Espíritu Dios está creando huesos nuevos El hueso fracturado El hueso fracturado Es sanado No lo puede creer Mira, 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 mira Para eso te traje Dice el Señor ¿Qué sentiste? Un poder de toda mi pierna ¿Y ahora? Lo siento dolor Camina Bien, mira, 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 mira la corriente del Espíritu ¡Denle gloria! ¡Denle gloria! ¡Denle gloria! ¡A lo único y sabio Dios! A Jesucristo ¿Qué te rompiste en el accidente? Los dos dedos de apoyo Y me dijeron que iba a ser muy lento Y yo le decía, Señor ¿Cómo voy a atender a mis cinco hijos? Aléjate más, hijo ¿Qué le decías? Yo no le creí Yo dije, no te voy a creer Dije, no voy a volver a repetir Todo el tiempo que dije Lo que yo iba a mantener para curarme Y mi marido me dice Tengo que irme a trabajar Y yo le dije, bueno Y sin declarar, dije, Señor Vos me tenés que ayudar, no sé cómo voy a ser El más chiquito de mis hijos Tiene cuatro años Estás sana, camina, camina Dale gloria a Dios Vas a poder trabajar Vas a atender a tus hijos Serán días que Dios te prosperará grandemente Serán días que el Señor Caminará de tu mano Como un padre Él va a caminar contigo De la mano como un padre Él va a caminar contigo Él va a caminar contigo Como un padre Vas a caminar contigo Vas a caminar contigo Vas a fatigar Porque yo estoy contigo Te activo como profeta Te activo en lo profético Decíbelo Decíbelo Algo profético sobre ti Algo profético Algo profético Algo profético Algo profético Siento bien No siento dolor Saliste corriendo ¿Qué sentiste ahí? Nada ¿Nada? No Solo que me limitaba a pisar Por tener el yeso Nada más ¿Querés quitarte el yeso? Sí Quítalo hija Hay alguien que le quite el yeso Atiendan Que Que filmen Que vean el poder de Dios El poder de Dios Se tiene que ver Tú lo profetizaste Lo profetizó Él Lo profetizaste ¿Te acordás? El sueño que tuviste Se está cumpliendo Amén Trae los yesos Que venga caminando Ahí está Ahí está Ahí está Recibe del Espíritu Santo Tócale Dios Tócale 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 Dios Ahí va Tócale Dios Amén Dígale Espíritu Santo Está aquí Se está moviendo Está haciendo cosas grandes El Señor me dice Que esa es una señal Lo que ocurrió con esa mujer Para todos nosotros Yo no sé que te impedía avanzar Ella dijo No puedo avanzar La familia Tocó un tema muy clave La familia Necesidades Que había Si ella No podía Caminar Que iban a venir Problemas que iban a venir Y el Señor me acaba de decir Diles Que así como ella caminó Le resolví esa limitación Le estoy resolviendo limitaciones A todos aquí Y van a caminar ¿Cuánto dicen amén? ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y participar de un culto sobrenatural? ¿Y no sabes cómo llegar? Contacta con nosotros vía WhatsApp Escríbelos al 0986-395-812 Ven y experimenta el poder de Dios